de la Junta Primaria y del escrutinio dependen del número de partidos que vayan a abrir. Entonces la Junta en la administración, en la organización y en la preparación de ese evento necesita con mucho tiempo saber cuántos más. Hasta ahora sabemos, porque lo han dicho sus máximos clientes, que tanto el PRM como evidentemente el Partido de la Liberación Dominicana tendrán primarias. Pero respecto de los otros 24 partidos y los tres movimientos, nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo preparar el escrutinio a dos que preparar ese vaquínce. Porque eso te obliga a tener 15 kits de materiales para cada partido, lo cual puede venir en un evento casi de parqueazo, es decir, de un tamaño desproporcionado a los métodos tradicionales que nosotros utilizamos. Esas son cosas que vienen acompañadas de la necesidad de trabajar y de hacerlo. No va a quedar bien porque esto no va a tener un tesoro.